Hola, cordial saludo a todos. Hoy quiero invitarlos a realizar una práctica muy importante y útil para ejercitar los hemisferios de nuestro cerebro. Es así como vamos a realizar el dibujo de la cara de un leopardo con las dos manos. Previo a esta labor vamos a ejercitar un poco, o sea ejercicios de soltura a dos manos antes de iniciar el dibujo definitivo. Vamos a iniciar con ello. Tomamos después de estos ejercicios de soltura los dos lápices con las dos manos e iniciamos el dibujo y vamos a hacerlo así. Podemos colocar una imagen de la cara del leopardo como modelo o también podemos hacerlo guiándonos por el recuerdo que tengamos de la cara de este. Si los hemos observado ya sea en películas, ya sea en un zoológico o de pronto los que han tenido esa grandiosa oportunidad de verlos en su campo natural, en su hábitat natural. Bueno, guardamos o sacamos a flote nuestro recuerdo de este hermoso ejemplar y hacemos lo que podamos lograr representar mediante este dibujo a dos manos. Recuerden, es un dibujo muy libre, una práctica con mucha libertad. No tenemos que seguir norma, simplemente dejarnos guiar por nuestra imaginación o dejarnos llevar las manos con la soltura que salga de nuestra mente y a la vez unida a nuestras manos nos dejamos llevar hasta realizar lo que queremos. No importa cómo nos quede, esto es una práctica muy libre. No hay que seguir normas, simplemente ser libres para crear. Siempre con las dos manos. Recuerden, es un ejercicio bastante importante, bastante útil, mediante el cual además de ejercitar los hemisferios del cerebro, estamos ejercitando nuestro pulso y nuestra creatividad. Podemos tomar también una foto y luego la fijamos en algún lugar que nos quede cómodo estarla mirando y a la vez dibujando. Pero lo más importante es dejar fluir esta capacidad que tenemos para crear y para dibujar con las dos manos. Hay una técnica también que es, si somos diestros, seguir la mano derecha y la mano izquierda automáticamente realiza lo mismo. O si se está acostumbrado a, o si es izquierdo o si se trabaja con la mano izquierda, simplemente sigue la mano izquierda y la derecha automáticamente hará lo mismo, pero en forma opuesta. Es una de las técnicas que se pueden usar. Bueno, quiero agradecerles de todo corazón por su grata compañía y por su interés en este arte de dibujar y en toda clase de arte. También quiero invitarlos a que vivamos con amor y respeto por todos y por todo, por las personas, por la fauna, por la flora, por el medio ambiente, por toda la naturaleza y en sí por la gea entera, nuestra hermosa esfera donde habitamos y que nos brinda tantas cosas grandes que podemos usar en nuestro crecer, en nuestro despertar, en nuestro ser y estar. Un abrazo y hasta el próximo video.